Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo número 11 de Candy Flurry, proporciones diabéticas de aquí a entonces. Vamos a tener en este capítulo que no importa que hubieran atentado, el examen tiene que continuar. No nos lo enseñan porque tocaba el examen escrito. Me imagino que sintieron que iba a ser demasiado soso y por eso lo esquipearon. Y nos pasaron directamente a días después, cuando están esperando a ver si pasaste o no. Vamos a tener que Minase, esa mentira en la cual dijo que Misaki era el que acabó con este perpetrador, le costó a Misaki ser subido de rango a número 2, que literalmente toda la gente lo viera como un héroe. Y esto lo está calcomiendo por dentro. Ahora, hay una frase interesante de parte de Minase en la cual le dice, no sé si tienes muy fuertes morales y por eso es de que estás sangrando de la nariz o tienes unas fosas nasales muy débiles. Lo cual también tendría sentido porque una cosa es de que te sientas mal por tener que decir una mentira y otra cosa es de que te sangren la nariz. Y normalmente en un manga si te sangra la nariz no es por buena gente. Ahora, vamos a ver de que el perro que salió en el primer capítulo, ¿se acuerdan de este cerdito que había salido al principio? Ok, este cerdito había sido tratado bien por Minase, se llama Wanko. Y curiosamente trepó un árbol que es originario de la sabana y por alguna razón está en esta escuela de Japón. Cuando terminan yendo por él, caen pero encuentran que este cerdito mínimo conoce a Irie. No estoy seguro si es su mascota porque no se especifica en realidad, pero mínimo se entiende que ella lo conoce y que aparte lo ha estado mentalizando a que tú puedes hacerlo, tú puedes subir ese árbol. Just do it! Literalmente, así es la frase de Irie se empaña. Y le entrega los papeles y dice, felicidades ya eres miembro de la receta. Y justamente pasó todo así de inmediato, una cosa tras otra, porque después de esto, justo en la entrada aparecen, según yo vi, cuatro, pero ellos mencionaron que venían los mejores de las cinco estrellas. Ahora, esto es interesante, quiere decir que se viene un relay de peleas donde tiene que pelear Misaki, Minase y también Irie. Y me imagino que no son los únicos de la receta que están en esa escuela. Si esto es verdad, es el momento en el cual podemos ver o más poderes o quiénes son aquellos que forman parte de dos estrellas, tres estrellas, que sí podrían pelear contra estos sujetos que en teoría deberían de ser más poderosos que aquellos que hemos visto anteriormente, o como mínimo más fuerte que el tipo de las palomitas de maíz. Por alguna extraña razón, decir eso no suena extraño, ¿cierto? Ok, yo puedo creer que por cómo están las cosas y hay demasiados enemigos masculinos, Misaki es el que va a terminar peleando con la waifu, y va a ser Minase y Irie las que peleen contra los chicos. Puede que a Irie le den dos, para que ella... Obviamente veamos la diferencia de poder entre un agente de la receta entrenado contra alguien que apenas está entrando, que aunque tenga poderes, no los utiliza. Esto va a ser interesante, porque se mencionaba de que el tomar con Feito a alguien que ya tiene poderes es algo extremo. No hemos visto a Irie hacer esto. Y también, por azares del destino, Minase no pudo hacerlo durante la prueba. Así que, esto lo van a estar dejando o para el final de las peleas, o posiblemente para el jefe de este arco, para ver cuál es la diferencia de que alguien normal tome con Feito, y de que alguien con poderes lo tome. Bueno, eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale a hacer me gusta, compartir y suscribirte, para que el canal siga creciendo. Gracias, y hasta luego. Bye, bye.